Lo que está asegurado es que va a haber un cambio de gabinete, a pesar de que el presidente dijo que solo va a cambiar pañales, pero creemos que va a haber un cambio de gabinete con el ingreso de Agustín Rossi a la gestión. Y probablemente ahí se ordene un poco la cuestión económica. Lo que estás diciendo es que no creo que muchos quieran agarrar esta papa caliente. Exactamente, nadie quiere agarrar esto porque, ¿qué pasa? En el directorio, digamos, está partido en dos y no hay una señal clara hacia dónde ir. Entonces vos tenés un auditor que es el Fondo Monetario Internacional, un directorio que no fija claramente el rumbo y adentro tenés que convivir con una situación muy salvaje en lo que hace a las críticas. Si no, fíjate cómo critica Feletti, cómo critica Damián Martínez, cómo, digamos, los ministros de Alberto no le hacen crítica a los que los critican. Entonces es una situación muy tensa, digamos, que genera una coyuntura compleja. Más allá del contexto internacional, todo tiene que ver con todo lo de la Argentina, ¿no? La parte interna, el tema de la falta de gasoil, el tema de que no hay reglas claras para los bancos. Bueno, en verdad el tema es el siguiente, entre marzo y abril empezó a operar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces los bancos van a prestarle más plata al Estado y menos al sector privado. Entonces lo que hemos visto en estas primeras semanas es que los bancos han recortado el cupo de crédito a empresas y le han subido la tasa. Eso aquí ha obligado a muchas empresas que han tenido que vender dólares para cubrir el capital de trabajo. Vamos a mayo. Nos encontramos en mayo y probablemente haya una superparitaria. Todos los sectores van a generar un aumento de salario. Esos aumentos de salario van a requerir más capital de trabajo en las empresas. Así que otra vez vamos a tener el dólar ofrecido. En el trimestre, en mayo, junio y julio, tenés pago de impuestos a las ganancias, bienes personales. Y en julio tenés el aguinaldo. O sea que vamos a vivir una situación muy tensa en materia de liquidez hasta agosto. De agosto en adelante probablemente tengamos un poquito más de liquidez y ahí el dólar pueda repuntar. La realidad es que nosotros vemos un mercado de consumo muy caído. Por ejemplo, la faena del mes de marzo fue un 10% menor a la misma faena del año anterior. Con lo cual lo que estamos viendo es una caída de consumo muy importante. La gente anda muy bien los primeros 15 días del mes, los segundos 15 días del mes no le alcanza. Y eso genera un humor social muy malo. Hay un factor que hoy a los productores les preocupa mucho, la falta de gasoil. Eso puede parar mucho y puede ser un gran problema para la cosecha. Sí, ahora hay gasoil. Ahora, cuando lleguemos cerca del fin de mes va a faltar gasoil. ¿Por qué? Pues se está comprando poco gasoil porque no hay dólares para comprar. Entonces, digamos, hay que convivir con la escasez. Lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Hoy el gasoil tendría que valer 190 pesos. Como no lo van a poner 190 pesos que el precio real, lo van a dejar 130 y va a aparecer el gasoil blue. Entonces, va a haber alguien ofreciéndote el gasoil a 170, 180 en el marco de la escasez. ¿Se puede rever el tema del corte del biodiesel para que por lo menos el campo tenga una posibilidad más? Creo que tendrían que estar reviéndolo. Córdoba es una potencia en materia de etanol, biodiesel. Y creo que eso denota que el gobierno tiene falta de gestión porque con eso solucionaría mucho. Tema de precios internacionales, por último, de los commodities. Y yo lo veo aflojando porque, digamos, Estados Unidos le tiró al petróleo con todo, toda la reserva estratégica, la OPEP está bombeando más. Ojalá esta desgracia que es la guerra se vaya disipando y se llegue a algún acuerdo. Mi impresión es que los precios están muy altos y el productor debería aprovechar estos altos precios de trigo, maíz, soja para salir. En ganadería, justo vamos a hablar acá del tema ganadero, carne, vacuna, porcina y pollo. Hay una caída de consumo mundial porque como subió mucho el maíz, se encareció y la gente está mal en Argentina y en todo el mundo. El problema no es local. Brasil, por ejemplo, tiene una caída de consumo de proteína cárnica muy importante. Y cada uno tendrá que tomar las medidas necesarias para proteger su salario. Probablemente el asalariado tendrá que ir a hacer una buena compra de supermercado los primeros días del mes. Si compras algo, comprarlo en 12 cuotas sin interés, con la tarjeta. Y bueno, si tenés un ahorrito, a lo mejor hacete un plazo fijo ajustado por inflación. Pero hay que tomar postura defensiva ante un escenario que es complejo.